Bueno, comenzó la construcción del paredón perimetral, del cerramiento. Sí, así es, Néstor. Una gestión que veníamos siguiendo hace cuatro años ya y, bueno, pudimos obtener buenos resultados a través de la aprobación del intendente y la gestión de la directora de vecinales. Bien. Bueno, ¿qué es? ¿Todo el cerramiento, todo el costado, el lateral? Sí, es todo el lateral, todo el perímetro del centro comunitario, adelante también, ya que hemos sufrido varios hechos vandálicos y, bueno, para nosotros es de suma importancia que se haga para preservar el centro comunitario y mantener la seguridad del mismo.